Yo soy el primero, yo soy el primero Vivir de apariencia tiene consecuencia Y eso es verdadero Cada pecador lave su conciencia Y yo soy el primero El primero en darte palabras, en darte palabras que educa O quiere quemazo de nuevo con Rambo otra vez te saque la bazooka Coge los ojos carnal, no agite de nuevo el panal Yo que tocamos y cantamos en las redes, rápido lo hacemos viral Doble rodilla y verá como su corazón Dios lo puede sanar De todos tus ministros yo soy el primero en la lista que debe cambiar Los jackies se aprisa cuando la caja de bateo me paro a batear Siempre que toco la bola se va por encima de cuadrangular Yo tengo vaqueo divino por eso el diablo a mí me quiere ponchar Prefiero la Biblia antes de estar llevando de nuevo en la calle un metal Yo vivo mi vida feliz por eso a nadie le tengo que aparentar Después de esta lluvia palabras siguen con las ganas aún de roncar Sigo pa'lante y con fe, de nada me dejo vencer Si eres cristiano levantes la mano con más el hermano Samuel Dios nos ha dado poder, no te dejes de caer Lo que se cruce de frente yo soy el primero que lo va a barrer Sigo pa'lante y con fe, de nada me dejo vencer Si eres cristiano levantes la mano con más el hermano Samuel Dios nos ha dado poder, no te dejes de caer Lo que se cruce de frente yo soy el primero que lo va a barrer Mis palabras son buenas y no sucias, tengo más armamento que Rusia Como Chapulín en el programa nos contaban todos con toda mi astucia No te gusta lo que hablo, renuncia, la venida de Cristo te anuncia Por eso mi boca es el poder de mi padre, con tal mente lo pronuncia Somos cabecinos cola, cristiano la calle controla En México dicen llanur y en verdad te quedo abusadora esa rola No necesito pistola, solito rompo la radiola El mundo completo escuchar este ritmo y sin necesidad de patola Dixon Carrera papá Cuando me muera yo y ponga mi cuerpo en el ojo Solo quiero que me recuerde como un simple hombre que hasta el final amé a Dios Por eso primero yo, carta abierta a su representación Nunca merecí lo que me dio, amor, su perdón, redención y la salvación No he sabido como pagarle, como es que él ha podido soportarme Cuando llegan las pruebas me falta la fe para enfrentarla así como agradarle Quizás sea falcha de carácter, al cielo no sé si pueda llegarle Si por mérito mío me encuentro muy lejos y me fuera a mi mano el alcance Por eso me humillo ante Dios, no escondo el pecado en la funda Corro a su brazo cuando débil, para que en el mar no me hunda Su corazón de mí yo pisto, a ver si su gracia no abunda No puedo decir una cosa y hacer otra pa' que a la gente confunda Yo debo de, de tener la fe, confiar aunque no la pueda ver A mí tal vez se quiere y dos corre, todos los alcanzan de echarla a perder Una vez y otra vez, luchar sin parar a más no poder Animar y soltar mis llamados men, esforzado como lo fue Bernabé La white boy, me levanto y me miro al espejo Y solo yo veo el reflejo De un chamaquito que quiere cambiar pero como que tiene complejo Yo no sé tú pero desde que yo empecé en esto de lo malo yo no me alejo ¿Será que hago lo que me gusta en vez de hacer lo que yo debo? Papi, darte cuenta para dónde es que tú vas Si sigues lo mismo te vas a quedar atrás Yo sí es primero que lo admito cuando pico porque cuando reconozco mi vida lleno de paz Quieren enterrarme pero se quedan atrás Sé que a mí me buscan pero ya tú lo verás Decima rodillo en media cancha, me paro de espaldas, la tiro detrás y hace chats Muchos se prestan para hablar de él, me hablan de spam y de muchos carteles Depende el sueño para que tú creas, para que en la vida vuelvas a nacer Quiero que entiendas que él tiene el poder, quiero que entiendas lo que quiero hacer Dale el ejemplo para que me sigan las vidas que están a punto de perder No soy el primero, ni el segundo, ni el tercero Si hablamos de pecar, yo soy el número cero Bienvenidos a mi clan, o si record trangalán Muchos hablaron de santo y ahora dime dónde está Nico M ¿Quién estuvo ahí cuando no teníamos lugar? Sin saber dónde es la noche y vamos a pasar En esos tiempos nadie quiso venir a ayudar Durmiendo en el suelo de la sala de algún familiar Yo soy el primero y no lo niego Tienes que cambiar para ser como Jesucristo Me quejo de que todo el mundo me ignora Pero soy bien conocido por dejarlo a todos en visto Y de esta no se salva nadie mano Es por eso que vamos pa'l lugar que vamos Es por eso que estamos en el lugar que estamos En el lugar donde ni tú ni yo nos soportamos Como nos gusta traer la mano sucia Pero está criticando a la ajena Amar a los que te hacen el más loco suena Pero por algo Jesús tú ajude en la última escena Dile Bendito mi hijo Yo no soy ciego, yo soy peo Todos somos barrabas, por eso yo soy el primero ¿Quién dijo que el pecado no se hereda? Mástica uva, pa' que vea que a tus hijos le dan la dentera Pásale cera, que no le va a dar brillo A menos que salvique sangre del colterillo Dije que sigue a la llamada del masiviri Como Tarzán embudeciendo a todos los tigiri Es que yo soy un gladiador como espartaco No hay ocho negro que se escape de mi taco ¿Quieres limpiar tu cuerpo? Te recomiendo Sápila Busca discernimiento, pide visión de águila ¿Quieres rejuvenecerte? Ok, te explico Que mudaste las plumas pero falta el pico Bendito mi hijo Yo no soy ciego, yo soy peo Todos somos barrabas, por eso yo soy el primero Yo soy el primero, yo soy el primero Yo soy el primero, yo soy el primero El primero que debe cambiar Yo soy el primero, yo soy el primero Yo soy el primero, para eso debo perdonar Yo soy el primero, yo soy el primero Yo soy el primero, el primero que debe cambiar Yo soy el primero, yo soy el primero 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 de todas mis malas actitudes, sé que muchas veces las confundí, pero pedí perdón a que estalla en las nubes, antes de criticar, limpiase la boca, soy un humano que así se equivoca, no me venga a enfrentar con todo su liriqueo, ¿acaso murió usted por mi primero? Soy ese mismo que no vive de apariencia, el que en el pasado le encantaba la violencia, el iracundo que no tenía paciencia, el asociado con la narcodelincuencia, sí, el temperamental, el de muy poco fial, por su historial, el bipolar, el tipo antisocial, el que todo lo hace mal porque actúa sin pensar, llegué a Cristo con defectos y virtudes, y le entregué todas mis malas actitudes, quise quitarme pero yo solo no pude, y él me llamó a predicarle a las multitudes, sí, pero te voy a ser sincero, a veces me dan ganas de revolcar el abispero, sí, pero te voy a ser sincero, si hay alguien que debe humillarse, yo soy el primero. Es B.O.T. la botella, voy a montar la pura, me cansé de hipocresía, y voy a ser sincero aunque no escuchen canciones mías, antes era humilde y ahora soy arrogante, esto me está matando, quiero ser como era antes, cosa que yo he visto me han hecho cometer errores, pero me casé con Jesucristo, no me casé con pastores, wow, qué palabra, el más cristiano en internet, pero en real life, vivo muy lejos de lo que publiqué, es tiempo de levantarse y comenzar de nuevo, ceñir nuestro lomo, el evangelio no es un juego, y aunque tenga muchos dones, predique a corazones, yo quiero que sepas que también tengo aflicciones, que he caído y he fallado muchas veces, pero solo hay un amor que paz te ofrece, yo soy el primero, no el segundo ni el tercero, que ha cambiado su corazón, por seguir el dinero. Desde hace tiempo, que yo he estado pensando en esto, pa' ser sincero, en ocasiones hasta molesto, amigos míos, eso no es evangelio, tanto tiri, jala entre nosotros, eso es algo serio. Se juzga a la nadie, porque cada cual se juzga solo, las palabras que tú hablas son las que lo miden todo, hablando de unidad, construyendo imperios solos, nunca ayudan a nadie por miedo, a perderlo todo, como el apóstol Pablo, llevo marcas en el cuerpo, golpes espirituales pa' que dulces tu talento, si hablamos de imperfectos, yo soy el primero, de tener debilidades, también yo soy el primero, sin miedo ninguno, hoy yo soy fanático tuyo, pues la unidad del género va antes que mi orgullo, trascendente es la Biblia y el que habla su mensaje, ya sea en el género urbano o vestido con un traje. No te enorgullezcas, cuidado no te resbales, el ser humilde aquí es lo que vale, aunque ante Dios toditos somos iguales, los últimos serán primero en asuntos espirituales. Vivir de apariencia tiene consecuencias, y eso es verdadero, que cada pecador lave su conciencia, y yo soy el primero. Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero, el primero que debe cambiar, Yo soy el primero, yo soy el primero, para eso debo perdonar Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero, el primero que debe cambiar Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero Dicen tantas cosas de mi habla, se pasan comentando tanto de mi Que tal si yo les cuento lo que sé de ti Y por eso Dicen tantas cosas de mi habla Se pasan comentando tanto de mi Que tal si yo les cuento lo que sé de ti Llegó el travieso, el underdog, el que sabe de eso Dicen cristiano de cartón que debería estar preso Hay pocos que conocen el proceso Pero corren la voz y se enteran que yo tropiezo El enemigo number one, el peor de todos La oveja negra que no ha logrado salir del lodo Si pido agua de vinagre me dan trago Muchos se sorprenden, sigo haciendo lo que hago Esta canción te hace salir de la comodidad Los amo y no quiero quitarles la tranquilidad Yo busco que en el género hablen con la verdad Aceptando su fuerza y su debilidad Identidad, eso es más que necesario Mucho más ministro, mucho menos mercenario Ya basta de sacarle los billetes al calvario Y ser otra persona al bajar del escenario Quieren crucificarme porque soy sincero Dile a la gente de los crucos verdaderos De todas las riñas y los pleitos por dinero Y como le cerraste la puerta a los compañeros No son la misma persona que conocí Y ahora andan por ahí Con karate yo no fui Se les nota la obsesión de ser artista Si Dios no te llamó a esto Sea realista Para predicar no hay que ser protagonista Detrás de un micrófono o encima de una pista Pasión por las almas Apúntalo en tu lista Y que tu pastor te unja como evangelista Y entonces quizás serás efectivo Cuando prediques por amor y no por efectivo Cuando salvar las vidas sea tu objetivo Y cuando entiendas que el cambio empieza contigo Yo no he sido perfecto, todo el mundo lo sabe Pero tú hablando mal de mí ¿En qué cabeza cabe? Yo se los dejo a Dios Él a todo está pendiente Ustedes aprenderán cuando se den Con la laja en la frente Tu falso testimonio lo mío no apaga Lo que Dios va a hacer conmigo No depende de lo que tú hagas Dejemos la ignorancia y seamos claros Hay vidas que se pierden Y Jesús pagó bien caro Alzó mi voz por ti y por tu llamado Si yo muero mañana en esto Ya dejé un legado Esto es pa' ti, pa' que le sirva el sombrero O el género debe cambiar Y yo soy el primero Yo soy el primero Aquí no hay que decir mucho Yo soy el primero El primero que debe cambiar Yo soy el primero Dixon Guerrera Yo soy el primero White boy Ahora podemos perdonar El puertorro Yo soy el primero Nico M Yo soy el primero Special Eric Mr. Don Yo soy el primero Lexington Yo soy el primero B.O.T. la botella Yo soy el primero Dos misioneros Yo soy el primero Esto es Unseen Records Yo soy el primero Tres cruces music Yo soy el primero Yo soy el primero Y Official Remix Efecto Yo soy el primero 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 Yo soy el primero